Bueno, en menos de un minuto les voy a dar el truco que ningún maestro de obra quiere que ustedes sepa a la hora de ustedes estucar lo que es una orilla de una pared como tal. Pueden ver cómo está esa pared ahí de dañada. Así que, ¿cuál es el truco y el secreto? Obviamente ustedes van a querer utilizar su espátula, ya sea la metálica para hacer esto o ya sea la de plástico. Pero el truco no es utilizar la espátula. El truco es utilizar los dedos. ¿Cómo? Utilizando los dedos, vamos a pasar aquí suavemente, teniendo estuco en nuestros dedos y van a ver cómo va a quedar. Así que, un poquito de pasta, como si me fuera a cepillar, y simplemente, con el dedo, paso y paso, y luego vuelvo y paso. Entonces, como sabrán, nuestro dedo tiene la forma. Por ejemplo, este hueco, como es tan grande, nos va a tocar hacerle dos veces. Pasamos dos veces aquí así, pero vamos a tener que esperar a que se seque. Cuando la perforación del hueco es muy grande, nos toca hacerle como dos veces. Pero cuando es pequeña, con un solo paso, pueden ver que la orilla quedó perfectamente por ambos lados. Porque si ustedes lo hacen con la espátula, no van a poder. Así que, coméntenlo si les funcionó o no. Y aquí simplemente esperamos a que seque, elijo por un lado, elijo por el otro, elijo por un lado, por el otro, y le vuelvo a aplicar al que es más grande. Y repito.